Música 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 Felicitaciones Son unos fenómenos Música ¿Cómo salió esa foto? Salió lindo Acá el 2014 por lo menos, tiene que esperar Sí, ojalá que estemos todos ahí O la gran mayoría de todos nosotros Bueno, pasó el tiempo, pero el reconocimiento todavía está Para los vicecampeones Sí, sí, creo que el grupo se lo merecía Por lo que se había logrado con esta selección Que fue algo impresionante ¿Y ahora esperando por lo que se viene, por la sub-20? Sí, sí, ahora seguir luchando Vamos a ver si vos estarlo Todos o la mayoría posible Porque este grupo se lo merece Creo que luchó mucho, trabajó mucho para esto Y creo que es lo mejor que puede hacer ¿Y en cuanto acá adentro jugando a eliminatorias? Y sí, no sé Eso no ¿Cómo quedaste en la foto? No, muy bien, muy bien La verdad, impecable vernos con todos los muchachos nuevamente Y un grupo muy lindo Está bueno esto del reencuentro, ¿no? Sí, sí, muy lindo Ayer tuvimos una comida juntos, todos juntos también Y la verdad, se comparten muchas cosas Y te quedan muchos amigos de esta categoría Un grupo que va a ir siguiendo un mismo camino juntos, ¿no? Ahora tocará la sub-20 Sí, si Dios quiere, muchos de estos muchachos van a estar Y compartir cancha con ellos nuevamente Es la verdad un orgullo ¿Y en cuanto a acá adentro jugando por eliminatorias? Sí, eso también Ver a los compañeros de primera también ahí jugando a eliminatorias Es muy lindo también ¿Cuánto? Ah, impecable, la verdad que muy buena Igual hay que esperar para usarla, ¿no? Sí, sí, hay que esperar un añito más Bueno, y ahora seguir con todo este proceso de la selección Esperando por lo que se viene, por la sub-20 Sí, supuestamente mañana estarían dando una lista de seleccionados Para un campeonato en Mar del Plata Que se juega del 11 al 18, me parece ¿Y esperando por esa posibilidad? Sí, esperando tranquilo Y ahora metido en Nacional, que es el club donde estoy, más que nada Lo bueno del reencuentro con los compañeros Son vicecampeones mundiales La verdad que sí Ayer tuvimos una comida, una cena Y hoy estar acá en el estadio viendo a Uruguay Me parece que es algo único ¿Te crees en los muchachos? ¿Ya se te escapan de las manos? Ya se van, sí Ya están grandes, ya No están para estar conmigo ¿Ya lo cediste? ¿Lo pasaste al otro entrenador? Sí, sí, ya bueno Después de las actividades del sub-17 Como que ya pasan a integrar la futura sub-20 Así que bueno Yo esperando a los más chicos Y ellos ya yéndose a lo que es sub-20 Más el tiempo, pero el reconocimiento A los vicecampeones mundiales todavía está Sí, está en la gente Que es muy importante Lo ves en la calle Y bueno, y ahora siempre es lindo También tener el reconocimiento Ante la gente de fútbol En el estadio Justo en lo que es la parte inicial De un partido tan importante como este ¡Gracias! 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 ¡Gracias!